Gracias por ver el video. Traducciones de Radio y Televisión, Sucre, Bolivia. Esta habilidad que tiene... ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ahí está Canela Canela y por supuesto también hace su paso en este concurso Canela 2019 para el jurado calificador participante número 3 Canela le pedimos que pase por el sector de los premios también para que reciba su premio hacemos el llamado Aaron, a continuación Aaron ahí lo tenemos Aaron es un constructor si, se vino con una boqueta él es Aaron participante número 4 déjenos los aplausos por favor atención al jurado calificador hace su paso Aaron con este traje de constructor con las herramientas hacemos el llamado al quinto participante Betoven ahí está Betoven lo tenemos a Betoven en este momento que también hace su paso en este concurso y la categoría disfraje continuamos con el participante número 6 Samira Samira a continuación ahí la tenemos a la princesa la princesa Samira a tomar en cuenta los disfrajes con el jurado calificador Samira Samira participante también en este momento la categoría disfraje y ahora vamos a Osito a continuación Osito tenemos a Osito en este momento que también ingresa con el disfraje que ha preparado su propietario Osito ahí con el sombrerito en este momento él es Osito también el aplauso de la gente es muy importante para poder apoyar tenemos que apoyar y claro bueno los perritos quieren ganar todos pero queremos que la gente aplauda hacemos con el llamado Luna Luna a continuación no me indican a Fraiza Fraiza me indican a Fraiza Fraiza por favor de la propietaria Laura Ugarte ahí está ella es Fraiza para el jurado calificador se vino con un traje camuflado y por supuesto con su calla alegórica también es un tanque un tanque alegórica retenamos en el Fraiza participante número 8 para el jurado calificador ahí está miren el ingenio que tiene con este traje ¿qué les parece? ahí está Fraiza que se va a la guerra Fraiza muy bien la participante número 8 en la categoría disfraz increíble le pusieron uno le pusieron un tanque ahí está se va a la guerra Fraiza con todo se va con todo muy bien los aplausos de la gente que se sienta la originalidad es muy importante de los frases que seguramente va a tomar bien frente al jurado calificador y que la dimensaria de Radio Tricolore con el programa muy navidad hacemos realidad de su primer concurso el camino de 156 y estamos vamos a invitar a continuación ahora sí vive la participante número 9 Luna ahora sí pasa Luna ahí tenemos una hermosa flor que pasa por este punto del jurado calificador participante número 9 Luna con su secretaria Rosemary López muy bien la participación de Liga ya vamos a Chester a continuación participante número 10 participante número 10 vamos a Chester lo tenemos a Chester de Chester de Chester de Chester de Chester una audición diferente un ambiente que te motivará historias reales de la vida mundo animal por canal Victoria Online en YouTube bajo la conducción de Marta Aurora Pérez visita nuestro canal y comparte algo diferente de la vida de tus mascotas dile no al maltrato animal con el auspicio de Victoria Producciones de Radio y Televisión Sucre Bolivia de la vida Gracias por ver el video